Juan 3.16 dice que Dios mandó a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Palabra de Dios. En la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios salva al ser humano, salva al hombre. No está en Buda, ni en Mahoma, ni en ninguna otra cosa, ni deidad, sino en la segunda persona de la Santísima Trinidad. El agua es líquida, sólida y gaseosa. Cambia de parecer, pero no cambia de sustancia. Eso pasa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se ve en tres formas diferentes, pero una sola naturaleza. El hombre puede soportarlo todo si tiene la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios. Vivimos en un mundo ilusorio, en un mundo que pasa pronto, en un mundo de fantasías, es ilusiones. Y solamente a través de Jesucristo, nuestra vida toma sentido. Bendito sea el nombre de Dios. Solamente en Cristo Jesús tu vida toma sentido, porque es ahí y la única forma que Dios puede salvarte y salvar al mundo. Y Jesús dice la palabra de Dios que el que se niega a creer en el Hijo de Dios ya está condenado. Bendito sea el nombre de Dios por el hecho de no creer en el único Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios envió a su Hijo al mundo para que este mundo tenga vida. Pero este mundo se ha apartado del amor de Cristo Jesús. Se ha apartado del amor de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo. El hombre camina sin Dios y camina hacia un cataclimo. Por eso tenemos que volvernos a Dios y vivir una vida sobrenatural. Bendito sea el nombre de Dios. Una vida sobrenatural en la presencia de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, en la presencia de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque es ahí en la única parte donde tú y yo podemos tener vida plena, vida eterna. Este mundo es una ilusión y solamente a través de Jesús podemos tener vida eterna. Que Dios te bendiga.